Ahora podemos utilizar la función de inteligencia de Apple para transformar fotos de una manera impresionante. Hola, esto es Tenorshare IAE. La tercera beta de iOS 18.1 ya ha introducido una nueva función de inteligencia de Apple, limpieza. La herramienta de limpieza en la aplicación de fotos permite eliminar objetos de fondo que distraen, preservando el sujeto principal. Entonces, en el video de hoy te mostraré cómo usar la limpieza. Primero, necesitas actualizar a iOS 18.1 Beta 3. Necesitamos ir a developer.apple.com, luego haz clic aquí para iniciar sesión en tu Apple ID. Asegúrate de que el iPhone esté vinculado al mismo Apple ID de la cuenta de desarrollador. Debemos aceptar los términos y condiciones. Saquemos nuestros iPhones ahora. Actualizar software. Podemos ver la Beta 3 de iOS 18.1. Actualiza ahora haciendo clic. Tras la actualización, se mostrará la página de inteligencia de Apple. Tú puedes configurarlo, no lo explicaré. Podemos proceder con la limpieza. Edita las fotos haciendo clic en el botón. Nuevo botón de limpieza disponible. Haz clic y automáticamente detectará objetos en una imagen que podrían no ser deseados. Solo hay que tocar para identificar el contenido. Se puede eliminar un objeto no deseado rodeándolo o pasando el pincel sobre él. También hay una función oculta. Para difuminar el rostro de alguien, simplemente rodea su cara y se censurará automáticamente. Es muy poderoso. No se necesita otro software de edición de fotos. La limpieza se aplica a todas las imágenes de la biblioteca de fotos, incluyendo las más antiguas y las de otros dispositivos. Inténtalo ahora, no dudes. Eso es todo por el video de hoy. No olvides dar like y suscribirte. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!